Resumen de noticias en la hora central. Resumen de noticias en la hora central. Resumen de noticias en la hora central. Una marcha y una concentración frente al Palacio de Justicia, en donde está la sede de los poderes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo 20 de mayo. Se los digo para que no vayamos y le hagamos hueco a lo que piensa el zapito. Bueno, consejeros electorales y exconsejeros académicos y líderes de partidos celebraron la invalidez de la primera parte del plan B electoral, previeron este mismo escenario. La oposición consideró que con la decisión el máximo tribunal refrendó su autonomía y el principio de división de poderes. Los morenistas calificaron a la Suprema Corte como alcahueta, así dicen, alcahueta. Sobre las elecciones en el Estado de México y Coahuila, López Obrador aseguró que la oposición no tiene amor por el pueblo. Es clasista, racista y corrupta. Ya a este viejo, como dice Luis Berman, a este viejo guango ya se le acabó el discurso. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, advierte que la ausencia de reglas para la sucesión presidencial provocó que en Morena impere la ley de la selva en la carrera por la candidatura presidencial. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la ciudad, niega que su administración haya emprendido una guerra sucia en contra de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Esto quiere decir que sí la hay. Por mayoría de votos, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó extender, hasta después de las elecciones del 24, la dirigencia del actual presidente nacional, el señor Alejandro Moreno. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, a partir de este martes, entra en vigor la ley general en materia de, oígale usted, humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, aprobada en Fast Track y rechazada por la comunidad científica. En protesta por el retiro de la beca de apoyo a la manutención y por los casos de acoso que se han registrado en planteles de educación media superior, personas encapuchadas tomaron, ¿se acuerdan que les dije hace tres semanas que pasaría? Bueno, como lo advertí hace tres semanas, se pospuso una semana, pero ya encapuchados tomaron las instalaciones de la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se los dije, y claro, cuando salió esto en las redes sociales, entonces el plan se pospuso. ¿Quiénes son mandados? O sea, ¿quiénes envían estos encapuchados a tomar las instalaciones de la dirección del CCH? El presidente de la República, que es un golpeador y es un porro y es un rebelde sin causa. Y lo que está tratando con esto, tomar los CCH, es empezar a minar la autonomía de la Universidad Nacional. Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que el presupuesto para el 2024 contemplará incrementos en las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad. Hugo Buentello Carbonell, integrante de la red de amigos y empresarios de López Obrador, no es cierto, de López Beltrán, Andy, hijo de López Obrador, es indagado por el caso de Segalmé, según da a conocer una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Acuérdense el nombre, Hugo Buentello Carbonell, es amigo de Andy. Sí, López Obrador recibió el día de ayer a sus dos hijos mayores, José Ramón y Andrés López Beltrán, en Palacio Nacional. Es una especie de amor-odio, ¿no? Porque por un lado los fue a regañar, los regañó, pues porque ya se está anotando mucho su influencia en su gobierno. Y por el otro lado los estimula, porque pues 100 millones no son nada, ¿no? Y los amigos de Andy, sí, hombre, sí, sí, borraron todo vestigio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero pues eso no es nada. En una semana, el líder del nuevo sindicalismo de la Cuarta T, Pedro Aces Barba, pasó de las corridas de toros en la Feria de Abril de España, en Sevilla, al Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami y en la Florida. Un lujo que pocos seguidores obreros de la autoridad republicana pueden darse. De acuerdo con el Inegi, se realizará una consulta pública del 15 de mayo al 9 de junio para la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor 2024, con el fin de renovar los indicadores de la canasta de bienes y servicios y su estructura de ponderación, así como la introducción de índices encadenados. Estados Unidos reportó más productos de México que de China. Según México, ¿cómo vamos? Para aquel buen rostro, secretario de Economía asegura que Canadá no hará con México un panel de controversias por su política en el sector energético y dice que espera que haga lo mismo Estados Unidos. No asegura, sino que espera que Canadá sea, pero no puede asegurar que Estados Unidos también lo haga. En fin, no digo nada. Los cambios en la política energética de México frenaron la inversión privada en el sector, particularmente en las energías renovables, según señala Moody's Investor Service. López Obrador reconoció que le llevará tiempo a México alcanzar la autosuficiencia en gas pese al aumento en la producción. Empleados de la planta Goodyear de San Luis Potosí votaron en contra del contrato colectivo de trabajo que controlaba el sindicato Miguel Trujillo López, perteneciente ligado a la Confederación de Trabajadores de México. Elon Musk, el dueño de Twitter, advierte que se eliminarán cuentas de la red social que no han tenido actividad durante varios años. ¿Vadría la pena que le echara un ojito a las borregadas de bots que proponen algunos gobiernos populistas, como el que encabeza López Obrador y que tiene, operando a las redes, a un señor al que le regala dinero que se llama Epigmenio Ibarra, un arribista de la Cuarta T. Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un contenedor con aproximadamente 80 mil litros de diésel en los límites entre Matamoros y Ciudad Victoria, en Tamaulipas. La violencia del fin de semana dejó en Morelos 17 asesinatos, la mayoría cometidos con arma de fuego. López Obrador dialogará hoy con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sobre migración y fentanilo. Va a ser una videoconferencia, no sabemos en qué idioma se va a llevar a cabo, pero puede ser que sean Esperanto, para que no sean inglés, ni es de qué español. Texas desplegó una fuerza fronteriza especial para atacar los puntos calientes por los que los inmigrantes intentan entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Joe Biden, presidente norteamericano, debería de acelerar las opciones legales para los Dreamers, cuyo estatus temporal es vulnerable y ampliar protecciones para otras poblaciones, según dice Immigration Hub. El conductor que mata a ocho migrantes en Brownsville, Texas, al arrollarlos con su auto, fue acusado de homicidio involuntario. Y Associated Press gana el premio Pulitzer en fotografía de noticias de última hora, en reconocimiento a quince imágenes que comunicaron en tiempo real el devastador número de víctimas humanas en la guerra rusa en contra de Ucrania. España podría poner fin a las llamadas Golden Visas, que conceden derechos de residencia a extranjeros que invierten en propiedades inmobiliarias. El principal reto del rey Carlos III será mantener la unidad del territorio y reivindicar el sentido de la corona británica, según coinciden especialistas. Carlos III y Camila Parker aparecieron junto a Katy Perry y Lionel Richie en el programa American Idol. Claramente, hombre, después del boato de la coronación, salir en American Idol es un intento de Carlos III de acercar a la monarquía al pueblo, pueblo sabio de Inglaterra, del Reino Unido, pues. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.